¿Qué hacer en Chignahuapan? Conócelo en dos días con solo $1,500 pesos. Chignahuapan ofrece bellezas naturales y arquitectónicas, aguas termales y muchas esferas navideñas. Para llegar a este pueblo mágico, puedes ir en autobús desde la Capu, con un precio estimado entre $170 y $270 pesos por boleto. Si decides ir en auto, considerando casetas y gasolina, el gasto rondaría entre los $700 y los $800 pesos. Pasar la noche en este mágico lugar puede tener distintos costos. Por ejemplo, una cabaña para dos personas cuesta $574 pesos. En cambio, las famosas aguas termales también cuentan con un hotel y el precio por habitación ronda los $2,200 pesos por una habitación para dos personas. En cuestión a la gastronomía, los platillos en Chignahuapan son muy sabrosos y puedes encontrarlos desde $180 a $200 pesos por persona. Los lugares que sí o sí debes visitar son el Templo de la Inmaculada Concepción, pues en esta imponente iglesia podrás encontrar la virgen más grande bajo techo en toda Latinoamérica. El kiosco Mudéjar, construido en 1872, está ubicado en la Plaza de la Constitución y cuenta con una fuente en su interior. La Laguna de Chignahuapan, un lugar perfecto para pasar unas horas en familia o con amigos, pues su belleza natural la hace un espacio ideal para un día de campo y relajarse. Lo mejor de todo es que estos lugares son completamente gratis y están ubicados muy cerca del Zócalo de Chignahuapan. Otros sitios recomendados son las aguas termales y los talleres de esferas, pero estos tienen costos adicionales. Organización Editorial Mexicana, El Sol de Puebla.